En Michoacán, la delincuencia no es una amenaza para el proceso electoral, porque está ocupada en reorganizarse, recalcó Luisa María Calderón Hinojosa al arrancar los primeros minutos de este domingo su campaña a la gubernatura del Estado. No es una amenaza, ahorita están ocupados en reorganizarse. En un mitin realizado frente a la sede estatal del PAN, bajo el eslogan Un Gobierno de Verdad, la COCOA se comprometió a recorrer el Estado menos Tumbiscatío con una campaña limpia, austera y transparente. No creo que visitara Tumbiscatío, como que no son carreras. Una campaña limpia sí, una campaña austera sí, haremos una campaña transparente, rendiremos cuentas periódicamente. En un evento en el que el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, destacó el desempeño que la COCOA ha tenido con los michoacanos. Ella no descartó la posibilidad de solicitar seguridad personal al gobierno federal para recorrer el Estado. Y eso nadie se lo puede regatear, y eso nadie lo puede negar, de la valentía de COCOA para defender a los michoacanos en los momentos más difíciles, en los momentos de zozobra, en los momentos de inseguridad, en los momentos en que éramos todos los michoacanos totalmente atropellados por el crimen organizado. Ha ofrecido a Montalejandro Rubido y no hemos tenido tiempo de conversarlo. Dependerá de lo que decidamos con el presidente estatal. No, no lo descarto. Ellos están ofreciéndolo, será por alguna razón. COCOA Calderón confió en que el gobernador del Estado, Salvador Jara, se mantenga al margen de las campañas electorales, luego de la llamada de atención que le dio el IEM. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.